Carlos Humberto Orozco Telles, Secretario de Salud. Hablemos del balance de este fin de semana del Día de Belitas. Presentamos hasta el momento un consolidado de cinco casos. Uno de ellos se presentó el 7 de diciembre y cuatro más el día 8. En este momento podemos registrar la afectación de cuatro adultos y de un menor de edad. Menor de edad de 14 años que sufre lesión en sus manos por quemadura con papeleta. Los cuatro casos restantes igualmente corresponden a quemaduras con papeleta, con compromiso tres de ellos en sus manos, uno de ellos en la cadera y el muslo. Continuamos haciendo un gran esfuerzo por garantizar que las personas tomen conciencia, neutralicen la comercialización y el uso de la pólvora, garantizando la protección para los integrantes de su familia, para sus vecinos. Por lo tanto es una tarea fuerte en cabeza de las familias, en cabeza de las juntas de acción comunal, en cabeza de toda la sociedad, para que reporten oportunamente y para que eviten por cualquier medio la comercialización y uso de pólvora. ¿Cuál es la edad que tenían estas personas lesionadas de todos los hombres? Reiteramos entonces un paciente de 14 años de edad, otro de 21, 23, 22 y 24 años de edad. ¿Cuáles son las acciones a tomar para estas personas lesionadas? Particularmente en el caso del menor de edad, la Secretaría de Gobierno, inmediatamente con su inspector, hace la evaluación del caso y toma la decisión de comunicar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes a su vez valoran las condiciones de la situación particular y tomarán las decisiones sancionatorias correspondientes. ¿La recomendación entonces para que las personas continúen siendo responsables y no hagan uso de la pólvora? Nosotros tenemos que pensar en nuestras manos, en nuestros ojos, en los oídos, en nuestros órganos, pero igualmente en los de nuestra familia. Cada niño que tenga chance de manipular pólvora corre un riesgo enorme de perder una extremidad, de perder un dedo, de perder la visión, de perder la audición, de tal manera que no se justifica que caigamos en esta trampa, en este error de usar pólvora. Por lo tanto, tenemos que gritar todos al unísono, sí a la vida, no a la pólvora.